El pasado 13 de noviembre, Marruecos, una vez más, violó, rompió el alto el fuego firmado en el 91 con el Frente Polisario y esta vez la gota que colmó el vaso y el Frente Polisario ya respondió a esa rotura del alto el fuego es el ataque que sufrieron varios civiles saharauis en la brecha ilegal del Gerguerat, en el sur del Sahara por donde Marruecos hasta ahora estaba sacando los recursos naturales que expolia al propio pueblo saharaui entonces atacaron a los civiles, el ejército una vez que los puso a salvo respondió también con fuego y desde entonces no ha parado la guerra Oficialmente no hay bajas en ninguno de los dos bandos sabemos que por parte del pueblo saharaui no hay bajas porque es un pueblo muy pequeño que si se enterarían muy rápidamente ellos en los campamentos de refugiados pero sí que nos llegan informaciones de que en Marruecos sí que debe de haber varias bajas y además internamente igual esto a Marruecos tampoco le está beneficiando con su propio pueblo Las noticias que tenemos es que la guerra continúa, el enfrentamiento está abierto y a nosotros como organizaciones solidarias con el Sahara que trabajamos hemos trabajado hasta ahora con los niños de vacaciones en paz estamos viendo que hay niños de vacaciones en paz que ya siendo un poquito más mayores ya se quieren ir al frente y a nosotros esa situación nos preocupa aunque sabemos que es el futuro el que se tienen que ganar ellos y es lo que hay pero la situación a las organizaciones nos preocupa Alistaus está la mayoría pero bueno, todo depende de cómo les llaman del ejército pero sí que sabemos que todos estos chavales que tenemos aquí detrás pues todos quieren ir a luchar por la libertad de su pueblo En los territorios ocupados ya la gravísima situación que estaban sufriendo allí la población saharaui ya ahora mismo es extrema ya Si juntamos el COVID con el inicio de la guerra la represión se ha endurecido muchísimo de hecho ya decíamos en el comunicado o sea que ya no son las torturas, las violaciones, las detenciones que hasta ahora siempre ha habido ahora ya también son el no te dejo entrar en tu casa o no te dejo salir de ella y poder por ejemplo celebrar tu boda En la barra lo que pedimos es que siga siendo solidaria con el pueblo saharaui siempre lo hemos sido y aunque hayan iniciado la guerra nosotros no vamos a cambiar nuestro papel ellos lo han elegido, nosotros vamos a seguir apoyándole y las instituciones navarras lo que tienen que hacer es seguir presionando al gobierno del estado español para que de una vez por todas tome su papel en el conflicto y se celebre el referéndum de autodeterminación que Marruecos y el Frente Polisario firmaron en el 91 para el todo el fuego y luego Naciones Unidas no ha sido capaz de celebrarlo los varijaitos los varijaitos los varijaitos las firmas